Sport Fitness Shop, la tienda de artículos deportivos más grande del país. Viene con llave de seguridad por protección para los usuarios, viene con la conexión para amplificar la música desde su celular para que tengamos un buen sonido mientras hacemos la actividad física, monitoreo cardíaco. Ahora les voy a enseñar un poco de dónde se enciende, cómo se enciende y cómo es el proceso. La parte frontal obviamente está el conector, conectamos a 110 voltios, está el botón al lado de donde sale el cable. El equipo automáticamente enciende, tenemos una pantalla iluminada a color donde nos bota todos los datos de referencia, velocidad, tiempo, distancia, calorías quemadas y ritmo cardíaco mientras tengamos las manos en los sensores. Este equipo es de fácil plegado y para el descenso simplemente le hacemos un poco de fuerza hacia adelante, oprimimos en el punto naranja que tiene y él viene con el descenso asistido. Yo les enseño por acá, es un equipo que viene con doble sistema de amortiguación, aparte de los elastómeros que traen normalmente todos los equipos, este viene con un sistema doble de absorción de impactos, lo que nos va a ayudar muchísimo mejor para minimizar los impactos en las articulaciones al momento de estar trotando. Es una excelente opción para estar en casa, para tener en casa, es un equipo con un costo-beneficio excelente. Recuerden, solo con Sport Fitness y aquí en Sport Fitness.